Gracias, Luzma hermosa. Besitos chicos y muchos besos a todos ahí en su hogar. Muy buenos días. Hoy estamos vibrando con la energía de la estrella espectral. Esto quiere decir que tú eres el protagonista de tu vida. Crea tu propio camino y déjate guiar por tu propia voz interior. Tienes que repetir el siguiente decreto. Vine a brillar y a sacar la luz de mis máximos dones. También, Plutón entra directo a 16 grados en el signo de Capricornio después de 5 meses. Entonces, nos vamos a sentir con más ganas, con más ánimos de hacer movimientos, cambios en nuestra vida. De esas cosas que hemos venido dejando pendientes, este es el momento de retomarlas. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, sostener en el tiempo tus metas y proyectos y deseos va a ser la consigna. Plutón directo te está empujando desde tu casa 10 para que sigas trabajando en tu transformación interna. Sigue poniendo todo de ti y conecta con tu voluntad. Leo, tu visión interior te va a dar muchas respuestas. Ver el panorama completo te ayuda para salir de una situación que quizás te esté incomodando. Habla acerca de qué es lo que quieres y necesitas, ya que el sol en tu casa 3 está activando tu poder de comunicación. Sagitario, recuerda que lo que crees, creas. Entonces, simplifica, atiende tus necesidades básicas. Este es un tiempo para ti y es necesario reencontrar el rumbo y curso de tu vida. Reconecta con tus valores. Para los signos de tierra, Tauro, esta es una etapa de expansión y crecimiento. Hay una oportunidad de concretar proyectos a nivel laboral. Entonces, sigue dando tu máximo y vas a ver los resultados positivos. Hace rato estás trabajando en ti y este es un tiempo que te lo tienes que dedicar al 100%. Virgo, debes de crear espacio en donde puedas compartir con la gente que amas y valoras. Date el tiempo de disfrutar. Estás de listo para recibir porque esta es una etapa muy próspera de mucha abundancia. Capricornio, la luna está transitando tu signo. Recuerda que lo que te choca, te checa. Entonces, permítete romper barreras y estructuras limitantes. Eso es lo que te va a transformar y liberar. Di adiós a la presión. Para los signos de aire, Géminis, saber esperar el momento justo no es una cualidad en ti. No te precipites ante provocaciones y respira, inhala y exhala. Conecta con el fluir de la vida. Ahí vas a encontrar mucha más luz. Que nadie te presione. Libra, la buena fortuna te acompaña si sigues llenando tu vida de pensamientos positivos. Es muy importante que eleves tu vibración. Estás teniendo muy buenos tránsitos de Vesta y el Sol y Júpiter en tu signo. Entonces tienes todo a tu favor. Créetelo y decrétatelo. Acuario, ver diferentes opciones y puntos de vista. Abre tu mente. Entonces quita el foco a lo negativo y dale luz a tus proyectos, a esas cosas que tú tanto deseas. Visualiza para que puedas concretar aquello que te mereces. Para los signos de agua, cáncer, tu empatía y tu gran corazón te hacen sentirte más comprometido a nivel emocional. Entonces pierde el miedo a exponer tu punto de vista con claridad. Tienes mucho para dar. No te ocultes dentro de tu caparazón. Es tiempo de salir de él. Escorpio, destruyes, transformas y renaces. Esa es tu naturaleza. Solo que no te auto sabotees y anímate a dar pasos firmes para lanzarte a la aventura que deseas. Recuerda que si no, el tren se pasa y si no te subes, se va. Pisis, te sientes muy espiritual y conectado o quizás también confundido y despistado. Meditar en qué es lo que quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres, te va a ayudar a dejar de evadirte. Hazlo en cada área de tu vida para que puedas tener un panorama completo de cuáles son las cosas que necesitas modificar para transformar. Espero que este día puedas conectar con la luz que habita en tu interior. Saber que viniste a este mundo por una razón y que tus dones son hermosos. Así que agradecelos. Que tengas un día cargado de abundancia, de luz y amor. Sat Nam. Sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.